¿Qué pasa con los farmacéuticos? ¿Ustedes? Hombre, pues no sea la mía. Yo tengo 38 años. Y otro dirá, pues yo tengo 59. Y otro, yo ya estoy jubilado. Entonces ya sé lo que está siendo de mi pensión. Es ahora mismo un libro de referencia, con todas las claves sobre la jubilación, lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que va a ocurrir en los próximos años. Y lo ha escrito el profesor José Ignacio Conde Ruiz. El título es ¿Qué será de mi pensión? ¿Cómo hacer sostenible nuestro futuro como jubilados? Ahí está el libro. Vean la pregunta, ¿eh? ¿Qué será de mi pensión? En fin, profesor Conde Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las pensiones en España no están en riesgo, ¿verdad? Las pensiones futuras. Vamos a ver, digamos que con la última reforma en vigor, del año 2013, está garantizada la sostenibilidad de las pensiones. Eso sí que está garantizado. Un poco porque, bueno, esa reforma, en la que tuve ocasión de participar en el Comité de Expertos, que dio lugar a ella, básicamente lo que se dijo es que las pensiones no se pueden pagar con deuda pública y se estableció un principio básico, que es que el ingreso ha de ser igual al gasto. Lo que pasa es que esto no quita para que ahora mismo estemos en una situación en la que desde mi punto de vista, y es un poco la tesis del libro, las pensiones no están en lo que van a ser las pensiones del futuro. Es decir, y la explicación es muy sencilla. ¿No están qué significa? ¿Que el que ahora cobre 1.500 euros de pensión va a cobrar qué? Digamos que no está claro cuál va a ser su pensión por la siguiente explicación. Esta reforma, básicamente lo que establecía es que el ingreso ha de ser igual al gasto siempre. Tampoco era una cosa que dijimos bastante sofisticada, no nos pagaron nada por trabajar en ella, pero digamos que el ingreso sea igual al gasto es un principio básico que está admitido. Si no hacemos nada más, es decir, si no tocamos el gasto futuro y no tocamos los ingresos, lo que ya sabemos, porque es muy fácil de hacer, es que por siempre, aunque superemos la crisis económica, que Dios quiera que la superemos pronto, la crisis del envejecimiento vendrá a continuación y por lo tanto sabemos que los ingresos van a ser siempre inferiores a los gastos y por lo tanto van a estar congeladas las pensiones para siempre. Bueno, congeladas o con una subida del 0,25% que a efectos prácticos... Que es mínima, ¿no? Con lo que sube la inflación, etcétera, es mínima. Este año no, porque este año estamos en una época en que casi no hay inflación, pero es lo que va a ocurrir, un sistema en el que perderá poder adquisitivo con el tiempo. Vamos a ir ahora mismo con los espectadores que nos están viendo y que están al borde de la jubilación, que les queda muy poquito tiempo, pero también este programa tiene la cosa de que le ve muchísima gente joven y gente mucho más joven que yo. Yo, por ejemplo, tengo 35 años. No tengo ni un euro en ningún plan privado de pensiones. Entonces me gustaría saber dos cosas. Primero, si yo voy a tener pensión. Segundo, si me tendría que hacer un plan privado de pensiones. Y tercero, ¿a qué edad me voy a jubilar yo? ¿A los 77 o por ahí? Bueno, digamos que... Yo no soy adivino, no te podría decir, ¿no? Pero digamos que... La gente lo que tiene que entender es lo siguiente. Estábamos acostumbrados a que la demografía, teníamos una pirámide, lo que llamábamos pirámide demográfica en el colegio, nos acordábamos que era así. Y ahora, cuando uno proyecta un poco cuál va a ser la demografía del futuro, nos encontramos con que va a ser así. O peor. Va a pasar así o así. Pero claro, la gente piensa que esto es malo, que esto es malo, pero esto es muy bueno. ¿Cómo que va a ser bueno? Esto es muy bueno por el siguiente motivo. Cuando teníamos una pirámide que era así, se producía, no porque cada vez nacieran menos hijos, ya hacía muchos años que no veíamos que nacían cada vez más hijos, sino cada vez menos hijos. Esto debido a que las generaciones más mayores no se mueren. Aquí sí que se mueren. Aquí no se mueren. Cuando se morían... Pero ahora no está así, profesor. No, no, ahora no está. Digamos que tiene una parte así porque son los baby boomers. Ahora es casi un bloque. Sí, pero digamos que... Porque tenemos la parte de los baby boomers, que son más, pero digamos que el futuro va a ser así. Y va a ser así porque la mortalidad a los 70 o 80 años ha caído muchísimo. Entonces, claro, que la gente crea que esto es un problema, no lo es. Los avances sociales, pues las personas que ahí viven más años... El problema es que un sistema que antes era rentable porque la gente se moría, pues digamos que ahora hay que adaptarlo para que vuelva a ser rentable. ¿Ves a gente de 85 años y están como críos? Aunque te digan no, es que yo estoy ya que me muero, están como críos, gente que tiene 85, 87 años. Entonces, sabiendo esto, hay dos cosas que hay que entender. Por un lado, que los trabajadores ya no van a venir de la parte de abajo de la pirámide. Los trabajadores van a ser las personas más mayores. Y por lo tanto, uno tiene que entender que va a tener que trabajar más tiempo. Eso seguro. Más tiempo de lo que trabajan ahora porque vas a vivir más años y por lo tanto no es una pérdida de derechos sino todo lo contrario. A lo que tienes grandes a los avances sociales vas a vivir más tiempo pues tendrás que dedicar un poco más de tiempo a ello. Y lo segundo es que la pensión va a ser un poco más baja con respecto al salario porque claro, cuando era así había mucha gente trabajando para pagar la pensión a alguien porque la gente tiene que entender que el sistema de pensiones es una cosa que a mí me fascina y me parece que es bastante positiva. Nosotros estamos cotizando ahora pagando las pensiones de los que están jubilados a cambio de los que tienen que llegar por detrás no las paguen a nosotros. Es un pacto intergeneracional. Pero con el paro juvenil que hay, mucho cuidado. Eso, José Ignacio, es precisamente lo que te iba a preguntar. Esa generación perdida que ahora mismo está desempleada que no se incorpora al mercado de trabajo hasta los treinta y tantos. ¿Cómo va a afectar eso en el futuro de las pensiones? Por eso tenemos que tener mucho y preocuparnos mucho de ellos porque la gente se olvida de esto. O sea, nuestras pensiones van a depender de ellos y por ejemplo tenemos que prestar más atención a su educación, a sus problemas porque enseguida cuando uno y sobre todo los políticos cuando hablan de las pensiones piensan que eso lo afecta a las personas mayores. No es del todo cierto. También son a las personas jóvenes. Pero lo que un poco quería decir es que ¿qué tienes que hacer? Pues por ejemplo, yo sé que tendrás que trabajar por más tiempo. Por lo tanto, como eres joven, primero tienes que preocuparte, yo no soy un experto, de pensar que en el sector en el que estás pues estás seguramente que sí a la última y por lo tanto no tienes que preocuparte. Este sector está regular. Pues entonces a lo mejor más que invertir en un fondo de pensiones, te interesaría invertir en tu capital humano un poco para buscar otro sector. Claro, pero ya es tarde para hacerme arquitecto, me tendría que poner a hacer otra carrera, etcétera y ya. Pero es que las previsiones son malísimas, es decir, vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos de pensión, porque vamos a vivir más antes. Yo creo que es mejor la situación que proyecta la demografía actual que no que la que había. Confiamos en tu visión, José Ignacio. la verdad es que José Ignacio Conde Ruiz, ¿qué será de mi pensión? Este es un libro, como decías, es que le interesa a todo el mundo. Bueno, el que todavía no ha buscado por desgracia y ha encontrado un trabajo que tiene por lo mejor 25 años, lo primero es el trabajo. Pero el que tiene 30, 35, 50, 60, ¿qué será de mi pensión? Además, nos comentabas que has estado en el grupo de trabajo asesorando al gobierno para ver por qué esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. Esto es una tarea colectiva, tendremos que hacer esfuerzos, sacrificios, pero es así. No podemos tener a la gente trabajando hasta los... En fin, hasta muchísimos años y luego para quedarse sin un duro de pensión. Esto no puede ser. Y respecto a esto, me gustaría un poco también decir que es importante que para que recibamos una pensión creo que es muy necesario un pacto nacional por las pensiones. Es decir, debemos de dejar escuchar a partidos políticos jugar con las pensiones, a prometer cosas que no se pueden cumplir. Yo creo que es fundamental porque esto es muy serio. Es decir, un gran pacto y que realmente digan la verdad a la gente y que realmente toman las decisiones de una forma consensual. Es verdad que es un caso extremo pero lo que ha prometido el partido político Podemos, que si ellos gobiernan, etcétera, no nos tomemos tampoco en broma esto, pero que la gente que se jubile a los 59 o a los 60 años, pero si hay gente que tiene 60 años que va todavía en pantalón corto. Hombre, digamos que es lo que a todo el mundo le gustaría, jubilarse a los 55, pero el problema es que las cuentas no salen por la demografía que me parece que es una propuesta que ojalá fuera posible pero no lo va a ser. Profesor Conde Ruiz, gracias, suerte con el libro que está siendo ya vendidísimo y muy buenas tardes. Muchas gracias.